El Banco Nación ha vuelto no solamente con Agronación, sino que con una batería de líneas y de posibilidades al sector agropecuario. Creo que vale la pena destacar esta voluntad política de la nueva conducción del banco de volver a ser actor principal dentro de las actividades productivas y por supuesto la actividad agropecuaria es uno de los pilares de nuestra economía. La tarjeta Agronación es una tarjeta que permite a los productores agropecuarios hacer con su proveedor de insumos diversos negocios y en muchos casos con financiamientos a tasa cero hasta 180 días y en el caso concreto de quienes están adquiriendo reproductores en Palermo hasta 360 días. Esto es un aporte que hizo el Banco Nación con motivo de los 150 años de la Sociedad Rural Argentina. Es decir, esta es una herramienta, es una tarjeta de crédito para que los productores puedan adquirir insumos agropecuarios. Pero también tenemos la línea de inversión productiva, es esta línea para equipamiento, es una línea que oscila entre los 3 y los 5 años de plazo de pago, que tiene una tasa base del 22%, pero que en este caso nosotros venimos con una bonificación de 2 puntos, por lo tanto de base estamos en 20 puntos y como hay numerosas empresas fabricantes de maquinaria que tienen acuerdos particulares con el banco, hay alguna adicional en la mayoría de ellos de 2 puntos y medio, con lo cual la tasa se reduce al 17,5%.